Soy Vicente Nieto, para servirles, director técnico de Garra Frailesca en Villaflores, Chiapas. Es un equipo que el señor Roel hizo favor de invitarme al proyecto. Es un proyecto que tengo ya trabajando desde el 8 de abril acá en Villaflores. Proyecto donde se hizo de visorías desde el inicio. Un proyecto ambicioso dentro de nuestras carencias, porque tenemos carencias como todos los equipos de tercera. Pero la verdad es que es muy interesante, una persona muy honesta y que está apoyando mucho a la juventud en Villaflores y toda la zona de la Frailesca. Empezamos con el tema de visorías en abril, el 8 de abril. Se fue conformando el equipo. Hace dos semanas tuvimos trabajos ya de pretemporada de doble sesión, ahí mismo en Villaflores. Y bueno, afortunadamente el equipo ha ido respondiendo bien. Hemos tenido partidos de preparación donde hemos hecho las cosas bien. Los muchachos se han mostrado mucha mejoría en todos los aspectos, en el físico y sobre todo en el futbolístico. Y eso nos tiene contentos. También es mi primera experiencia dirigiendo en tercera división. Pero bueno, vamos a tratar de ir juntos. He estado empapándome de todos los equipos del nivel futbolístico. He visto muchos videos que me han compartido gente que está en tercera división. Y bueno, creo que tenemos un muy buen grupo. Ya hemos tenido experimentos contra equipos fuertes, como el día de hoy, que es el mejor equipo de Chiapas. Y los chavos, la verdad es que me gustó mucho su desempeño. Pero digamos un poco, Vicente, ¿cómo se ha integrado el equipo con muchachos de Villaflores? ¿De qué otros municipios? ¿Tienen refuerzos de otros equipos? No, esa fue una de las cosas que a mí me gustó de él. Quiere jugar con pura gente de la Frailesca, de la zona Frailesca. Principalmente de Villaflores y de todas las colonias aledañas. De 16 de septiembre, de Villa, de Buenavista. Hay gente de todas las colonias aledañas. Y así es como se conformó. No tenemos ningún refuerzo de otro estado de la República. Entonces es una parte que a nosotros nos llamó mucho la atención. Nuestro modelo de juego es salir jugando, es tener el balón controlado desde abajo. Incluso hoy, contra un equipo tan fuerte como Cafetaleros, lo intentamos hacer. El primer tiempo competimos muy bien con un marcador de 3 a 0 en contra. Pero, como les dije a ellos, lo de menos es el resultado. Lo que valiera la experiencia y que ellos disfrutaran y mostraran lo que se ha trabajado durante estos 3 meses. Nosotros crecimos con ese ADN de Pumas de hace muchos años. Yo debuté en el 92, entonces jugué casi 12 años en Pumas. La mayoría de mis entrenadores fueron Estuca Ferretti, mi GMG Avarón, Hugo Sánchez, me tocó con Memo Vázquez, con Javier Aguirre. Entonces, son gente que es parecido al mismo modelo de juego y eso es lo que tratamos de inculcarle a los chavos. ¿Es tu punto de vista acerca de los otros equipos? Sí, 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 he visto videos de ellos. Te repito, soy gente nueva dentro de la división, pero he visto videos, he estado llenándome de información. Y me parece que son equipos importantes. Vi los dos partidos pasados de Lechuzas contra Guerreros de Dios, el que jugaron aquí y el que jugaron en México. Y bueno, son equipos fuertes físicamente. Son equipos que no dan por perdido un balón. Y bueno, en esa parte nosotros tenemos que hacer lo mismo y en el tema de la calidad y el modelo de juego, que es muy importante para nosotros y lo tenemos que reflejar dentro de la cancha. La gente de Villaflores, pues la verdad es que ya hemos tenido algunos partidos de preparación allá. La respuesta ha sido muy buena y bueno, esperemos que ahora que empiece el torneo, que ya está muy cerca, podamos contar con el apoyo de ellos.